No podemos seguir viviendo una ilusión Y lentamente hasta entre ríos me marché Llevando flores del jardín de la ilusión Para objequear a la vainita que dejé No fui cortando la distancia hasta llegar Donde mi vida comenzó a florecer Con la esperanza debería volver por allá Llego de guichas o ceñita buena vez Florecieron para mí Cuando empecé mi niño nací Y otras aves alegraron su carga Cuando empecé mi niño nací Y otras aves alegraron su carga Y otras aves alegraron su carga Pero en la esperanza debería volver por allá Las horas bellas que muy pobrezo pasé Fue un testigo de mi sueño de cantor Fue mucho rumbo un paraíso para mí Porque ahí guardaba una huella que me llevó a poner Hoy solo y triste en la distancia otra vez No era así, no era así, no era así, no era así No era así, no era así, no era así No era así, no era así Hoy mi corazón llevando y me corta el sillón Cuando me hicieron para mí Cuando dices lo que era así Ya sabes cuál era la amistad Cuando me dijeron Oh, 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 oh